¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Sigue la rumba! ¡Para mis amigos del barrio! ¡Para mis amigos del barrio Puebla! ¡Hola! Te mejoraste, quererme siempre, toda la vida Ahora te marchas, con tu marido Me interesará Me interesará tu beso, me interesará tu cuerpo Amor como el mío, nunca lo hallarás Me interesará tu beso, me interesará tu cuerpo Amor como el mío, nunca lo hallarás Te vecinas ¡Viva! Verde y volá ¡Buena vaga! ¡Dos de mayo! ¡Bien de cumpleaños vaga! ¡Hola, Mercy! ¡Bien de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chica! ¡Súper poderosa! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ah! ¡Me había camuflao! Te mejoraste, quererme siempre, toda la vida Ahora te marchas, con tu marido Interesará Me interesará tu beso, me interesará tu cuerpo Amor como el mío, amor como el mío, amor como el mío, nunca lo hallarás La canción que te da cuando te voy a escuchar en el mío, nunca lo hallarás Cuando estaba con tú a ti Al San Moro Al San Moro ¿Dónde vas caminando sobre las calles? ¿Dónde vas caminando sobre las calles? No te animo Puedo que la sorpresa de los ojos de mi camino Aquella mujer en el que tan teme Que tan teme Dije, dije que el bien de morir Aquella caricia que no puedo olvidar Y decirle que la soy yoаменcó Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser De ti que tener que recordar Aquella cariño que no puedo olvidar Que se dejó nacido cayendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Madrina, Madrina Mercy Y un saludo para la madrina Mercy Es de mi madrina Gracias por la cervecita Mercy Bueno guardo, regalame Una fumarita pequeña Y espérate porque ya se viene Madrina Meri También Ahora si, ahora si Solo Cuatro y cuatro caminos Sobre las calles Cuatro y cuatro caminos Sobre las calles Me di que la sorpresa de conocer mi camino Aquella mujer que tanto amé Que tanto amé Que di que tener que recordar Aquella cariño que no puedo olvidar Y decirle que la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Si la madrina Meri Si la madrina Meri Si la madrina Meri Que esa cosa leía acá Ahora vas a ver a la madrina Meri Que di que tener que recordar Que di que tener que recordar Que la cariño que no puedo olvidar Y decirle que la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Una bromita por favor Madrina solamente para asustarlo nada más Que se agarre la cantina Porque ahora si Se achoró la madrina Meri Azul Que pasa Causa Que pasa Causa Tante mi favor Que pasa Mano Va a ir a traer una cajita para la agrupación Dice muchacho Eso ahora si Que pasa Mano Aquí lo causa de Coquichocas Ella piensa que yo soy fácil Yo soy mi barrio Tu monte Ese pa' acá Y la tira Meri Y los portales Bienvenida Y la suecia De enigmas sacando Mirando a mi amada Y se va y se va A tierras lejanas A buscar sustento Para sudar Muy bonita Pobrecida ella Puedes carecer Pobrecida ella Muy bonita Y se va y se va Prestar las caricias Prestar las amores Y se va y se va Pero muy bonita Pobrecida ella Pobrecida ella Pobrecida ella Pero muy bonita Que se va y se va Mi madrina, mi amiga Loquita Meli Lo portales Por algo no le hice Loquita Cuida tu cabeza Causa Venga Van a verla Van a verla Van a verla ¡Venga! 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 La se pierde Pero, pero Mercy no se va a dejar A... ¡Buena baba! ¡Buena baba! ¡Buena chea zona! ¡Muchachos! ¡Empezó el duelo! ¡Uh! Ahora sí ¡Bien! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡A mí que me agarren! ¡Venga! 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 La ciudad Ven y me sacando A verla Que va La ciudad Se va y se va A tierra de jana A buscar sustento Para su hogar Ella es muy bonita Pobrecida ella Quiere crecer Pobrecida ella Pobrecida ella Que se va y se va Pobrecida ella Pobrecida ella Ella es muy bonita Que se va y se va Y empezó el duelo de Pobrecida Pobrecida Vamos a ver Quien gana esta tanda Loquita Medali O quizá nuestra amiga Mercy Vamos a ver ¿A quién le vas? ¿A quién apuesta? ¿A quién apuesta? Loquita Medali A Medali Sí, yo le apuesto a Medali Anderson ¿A quién apuesta? ¿A Mercy o Medali? A la Loba ¡Merci! ¡A Lichín! ¿A quién le vas? A la loquita Willy A la loquita Willy A la loba, a la loba La lobita